Bueno, vamos a representar la hipérbola 2x más 5 partido x más 1 1, sacáis la asíntota vertical que es igualar el denominador a 0 ¿Eso lo habéis hecho o no? Fácil ¿no? 2, esto es una asíntota vertical Se saca la asíntota horizontal dividiendo ¿Habéis hecho la división? 2 No, es la vertical 2x entre x cabe a 2 Y ahora multiplico 2 por esto y lo pongo restando 2 por x, 2x, pongo aquí menos 2x 2 por 1 es 2, pongo aquí menos 2 2x menos 2x es 0 y 5 menos 2 es 3 El 2 quiere decir que y igual a 2 es la asíntota horizontal Y esto quiere decir que puedo escribir esto como cociente más resto partido divisor Entonces para dibujarla Entonces para dibujarla no tengo que sudar mucho Ya os dije que con 2 puntos alrededor justo del De la asíntota vertical es la asíntota vertical es suficiente ¿Cómo? Que me toca la asíntota Pues entonces no te va a tocar No toca Alrededor del menos 1 está el 0 Si yo sustituyo el 0 aquí me queda 2 más 3 partido 0 más 1 2 más 3 es 5 Y para el menos 2 Y para el menos 2 Que también está cerca Sería Menos 2 más 1 Menos 1 3 partido menos 1 Menos 3 Y 2 menos 3 Menos 1 Con eso tengo más que suficiente para dibujarla No, no, no Estás liado tú solo Yo no lio a nadie No, no, no No, no No, yo no he hecho nada raro Si tú no sabes sumar y restar Si tú no sabes sumar y restar y dividir Ya Venga Con el 0 me queda 2 más 3 partido 0 más 1 0 más 1 es 1 3 partido 1 es 3 Y 2 más 3 es 5 Y ahora con el menos 2 sería 2 más 3 partido menos 2 más 1 Sería 2 más 3 partido menos 1 3 partido menos 1 es menos 3 Y queda 2 menos 3 menos 1 Si, mejor que lo escribáis Yo entiendo que mentalmente Es un esfuerzo Y os podéis equivocar Entonces Si os vais a equivocar Escribidlo Si veis que os vais a equivocar Escribidlo Puede ahorrar un montón de trabajo Si te equivocas Lo haces mal Si lo escribes Trabaja un poquito más Pero sabe que va a estar bien Y al fin y al cabo Hace las cosas bien Solo cuesta un poquito más Un ligero esfuerzo A ver La asíntota vertical es menos 1 Voy Y la horizontal es 2 Pasa por 0,5 Y pasa por Menos 2 Menos 2 menos 1 Que es esto Pues entonces tiene que ser así Sin tocar Y por aquí así Se acerca pero sin tocar Ya está Y ya está ¿Qué es lo que se acerca? Y ya está Y ya está